La Secretaría de Integración Social y Urbana del barrio Padre Carlos Mujica sigue haciendo de las suyas. Ayer nos enteramos de una contratación directa para el servicio de mantenimiento de la red eléctrica. El lunes vamos a desarrollarlo más el tema. ¿Se acuerdan que hace rato nosotros denunciamos lo que había pasado, lo que descubrimos en una reunión de la Secretaría de Integración, una reunión del Consejo de Gestión Participativa del barrio, donde Diego Fernández dijo, vamos a poner postes de luz. ¿Postes de luz? ¿Para la situación eléctrica? Eso es ilegal. No puede suceder. Y después revisamos y resulta que además de ratificar que es ilegal porque no se puede hacer, en el resto de la ciudad no se hace, los cables eléctricos van bajo tierra. Y después nos enteramos que efectivamente, en todos los pliegos, en todos los anteproyectos, en las planificaciones del gobierno de la ciudad, estaba claro que los cables iban bajo tierra. No, en un poste. Bajo tierra, no en un poste. Digo, ¿no? Le repito a Diego Fernández. Y ayer nos enteramos, por supuesto que los vecinos, las vecinas empezaron a reclamar, y ayer nos enteramos que se hizo una contratación directa por 48 millones de pesos para el servicio de mantenimiento del tendido eléctrico de postes. Es raro, ¿no? Es raro. Yo se lo dije la vez pasada. No nos tomen de idiotas. No nos tomen de tontos. No somos tontos. Podemos tener poder. Podemos equivocarnos, muchas veces. Estar equivocados en las opiniones. Por supuesto. ¿Tontos? Tontos no. Tontos no. Lo vamos a seguir en la semana, esta situación. Bien de cerca. Hay presentaciones, despedidos de informes. En un día, en una licitación que tenía prevista desde abril, que la tenía guardada en un cajoncito, en un día adjudicó una obra de mantenimiento por 48 millones de pesos para el mantenimiento de postes de tendido eléctrico en la Villa 31. Lo vamos a seguir, ¿eh? Lo vamos a seguir. El lunes, en la semana, vamos a analizar juntos los pliegos y las cosas que hicieron. Porque de lo que se trata es que las vecinas y los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica tengan la información. Para no ser engañados, ¿vieron? Bueno. ¡Gracias!